Música Lo ocurrido que se está presentando hoy es que vinieron sin una orden de desalojo Nos dejaron en la calle prácticamente porque no tenemos donde irnos Yo tengo cinco días con una operación que me operaron Entonces, nada, siempre estuvimos de acuerdo con el que se dice dueño de esto Porque nunca nos presentó títulos De todos los vivientes de aquí tengamos nuestras cédulas Supuestamente un deslinde que nos mandó a ser el mismo dueño que dice de esto, lo tenemos Que nos mandó del indade y que para llegar a un acuerdo con nosotros Y nunca presentó documentos, nunca dio la cara Entonces hoy se presentan con esto ¿Qué tiempo tenían ustedes viviendo? Nosotros teníamos dos años y pico ya viviendo aquí Y aquí, que se sepa que no había ningún delincuente Que si pueden ver, todas nuestras cédulas están allí en el Palacio de Justicia Que no somos ninguno delincuente, que somos gente de trabajo Que es del día a día que vivimos Pues yo no sé, porque no tengamos ahora dónde están Porque yo ahí lo compré, lo cogí prestado, ahora lo debo Y estaba ahí con él, le dije a la policía No puedo decir que voy a llegar a un acuerdo de pago Si aún yo no estoy trabajando ni tengo que darle que comer a mis hijos Entonces prácticamente ellos todavía no han negociado con uno Tal vez los policías lo dejaron Tal vez para que uno vaya y llegue a un acuerdo Pero qué acuerdo puedo llegar yo Si principalmente yo no tengo hoy Ni que sea gasolina para yo moverme de aquí a allí ¡Suscríbete al canal!